Con la participación de 14 niñas y niños en el curso KIDS y 22 en el curso de robótica IQ, culminó el curso de verano 2016 que se impartió en la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji. Jorge Salvador Enríquez Gutiérrez, instructor del curso, y Luis Telles Reyes, rector de esta casa de estudios, comentaron en la entrevista sus impresiones y la finalidad de realizar esta actividad en la universidad. La realidad de este curso es darles las bases de lo que es la robótica como tal, explicarles un poco lo que es electricidad, la parte de electrónica, que ellos entiendan diagramas, circuitos, y sobre todo que entiendan qué y cómo hacen los movimientos de los robots que ellos ven en las películas de ciencia ficción. Con la demanda que tuvimos, creo que tuvimos muy buen resultado. Y los chicos yo creo que les gustó mucho esa parte que ellos desconocían de la ciencia. La idea es ir sembrando la aspiración, despertar el interés en los niños, que es ahora cuando se les empieza a educar por las áreas de ingeniería. Y una de ellas es la robótica, que es una de las más significativas. Esperamos que algún día un número importante de estos niños se convierta en el ingeniero. ¡Gracias!